¡Hola a todos, compañeros! Bienvenidos una semana más a Josimer, el podcast. Bueno, pues ya estamos aquí otra semana más con otro tema de los intensos. Os comenté algunos hace, pues eso, en el último podcast o en el anterior, que tenía yo ya pensados cuáles quería que fuesen los dos últimos temas para el podcast del año. Increíble que solamente queden dos, todo se ha dicho de paso, es que me parece increíble que queden dos semanas de año y que estemos ya otra vez en este punto, de verdad, no sé a dónde nos va el tiempo últimamente y yo, de verdad, flipando, pero estoy emocionadísima. El caso es que eso, yo tenía pensados cuáles quería que fueran ya los dos últimos del año, pero tenía mis reservas con esta semana porque, como todos sabíamos, estábamos a la expectativa de recibir el último gran anuncio del año. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no quise planear del todo todo el tema para esta semana porque si no, pues ya se sabe. Entonces dije, bueno, me voy a esperar al día 16, vamos a comprobar cuál va a ser ese último gran anuncio del año y actuamos según proceda. Pero, ¿qué pasa? Que después del gran anuncio, yo ya, esto ya, algunos supongo que lo leeríais, comenté que no iba ni a dedicar un extra extra a comentar los asuntos del maxismensual. Pero, sin embargo, como todo en esta comunidad, el tema este no podía pasar sin pena ni gloria, no, no podía no traer cola y por ello hoy me veo obligada a hablar de ciertos temas, pues porque sí, porque, mira, yo hoy voy a hacer uso del podcast más que nunca para la finalidad que lo cree, que era no saturaros en Twitter con mis movidas mentales y todas las cosas que me pasan por mi cabeza y decir, venga, me voy a poner aquí a esplayarme. Hoy, directamente, es la finalidad absoluta para la que se creó este tinglao del podcast. El podcast de hoy se titula Pesadilla antes de Navidad porque sí, de nuevo ha habido dramita y voy a catalogarlo de drama directamente porque leyendo lo que voy leyendo, pues es que de verdad yo ya no sé qué hacer con esta vida, yo ya no tengo otra palabra mejor para describirlo. Sí, ahora lo voy a ir comentando y lo vais a ir entendiendo, pero vamos, creo que de nuevo es un drama. Sí lo es, sí lo es, es un drama. Like ahora mismo si habéis entendido esta referencia navideña. Os espero, os espero, id a darle el like. Y os comento, mientras tanto, que si habéis entendido la referencia, ahora mismo me vais a estar odiando fuertemente porque no vais a poder parar de cantar esa canción en todo el día. Continuamos. Y me vais a decir, ¿qué ha pasado? Pues yo os lo cuento. El maxis mensual. Bien. Llevábamos una semana o más esperando esa gran noticia, esa gran noticia que se nos anunció y se nos prometió con la que íbamos a finalizar el año, que incluso, si yo no recuerdo mal y no recuerdo mal, Singurú Frost diría yo, cuando puso el tema este de última gran noticia del año, utilizó el emoji, emoji o emoji, ¿cómo lo decís? Yo le digo emoji. El emoji del mental boom, del emoji este que le salta el cerebro en bomba, ¿no? Bueno, vamos a ver, no sé, eso inspiraba que algo grande iba a pasar. Entonces, claro, nosotros nos ponemos a conjeturar porque no puede ser de otra manera, vamos, es que eso ya va en el ADN, Simmer va eso. Entonces, aunque intentamos mantener las expectativas bajas, pues yo dije que me iba a mantener positiva porque lo que yo quería decir era que aunque no fuese la noticia lo que yo esperaba, que al menos fuese una que me gustase, ¿no? O sea, aunque la expectativa esté baja, vamos a mantenernos positivos. Entonces, ya después de lo que se había dicho, yo contaba con que no podía ser nada de pago porque en las maxis mensales no se anuncia que han tenido de pago, pero vamos, que luego se lo saltan como quieren porque ha ocurrido más de una vez. Pero bueno, contamos con que no iba a ser nada de pago, por lo tanto no podía ser un pack y yo, lo que yo tenía en mi mente, pues era que se tratase de una colaboración con alguna marca, con alguna persona, con alguna empresa, pero que no implicase una contrapartida de pack, o sea, pues qué sé yo, como lo de Alexa o algo así, vamos, que fuese algo que no implicase pack o que fuese una actualización con algo que estuviera muy, muy solicitado y era en plan, vamos a acabar el año por todo lo grande. Sabía que no podían ser los bebés porque ya habían confirmado que los bebés que no eran y por lo tanto, lo único que me quedaba era que fueran los coches. La verdad es que estaba casi convencida de que iban a ser los coches puesto que ya después de tenerlo, de las escobas, que bueno, venga, las bicis, este intento que se hizo en Sulani, digo, ya parece un poco absurdo que a estas alturas, que ya supuestamente pues tienen la manera de hacerlo, no estén los coches introducidos en el juego. Aprovecho aquí para decir que hay gente que dice que los coches no tienen sentido al no tratarse los Sims 4 de mundo abierto. Sinceramente, a mí no me parece tal cosa puesto que en los Sims 2 tampoco había mundo abierto y había coches y me parecía un elemento de gameplay bastante guay, que podías tú pues incorporarle cosas al coche, tunearlo un poco, hacer la tontería de que podían los adolescentes conducir, llevártelos a clase con el coche, ir al trabajo con el coche compartido, en fin, incluso que metiesen vehículos ya en plan, pues eso, ¿no? Ya diciendo, venga, vamos a hacer esto, volviese el autobús escolar, no sé, es que yo estaba, ya os digo, casi convencida de que iba a ser algo de este estilo lo que viniera en... o sea, lo que fuese la gran noticia. Aunque por otro lado, como ya la actualización había sido eso me tiraba un poco para atrás y dije, ah, pero no sé, en cualquier caso, pensé que iba a ser una actualización sorpresa y que iba... bueno, sorpresa. Noticia, sorpresa, actualización. Bueno, pues yo ya estaba preparada para el día del directo, contando las horas. Llego a casa a tiempo, automáticamente llego a casa, enciendo el ordenador, me dispongo al directo, no me dio tiempo ni a cambiarme de ropa. Y eso, ¿no? Me coloco ahí yo ya, con toda la artillería, con mi libreta en mano, porque yo me esperaba un montón de noticias suculentas para poder contarles luego en un extra extra o para comentarlo, ¿no? Empieza el directo y comienzan presentándonos una actualización para el juego de móvil. No le presto mucha atención, la verdad, porque como es algo que no... utilizo, pues tampoco me compete y digo, bueno, pues... bien, ¿no? Tan mal. Ok, ok, vamos a esperar, a ver cuando empiezan con el tema de... del juego de... sin ser propiamente dicho. Bueno, pues siguen comentando y nos enseñan los tres estilos a votar para el pack este en colaboración con la comunidad. Ok, también, pero bueno, ya me mosqueaba porque yo qué sé. Esto no se ha enseñado nunca así en tema directo ni vídeo. Yo me esperaba, pues que nada, pues cuando volviesen las encuestas, pues ya se pusieran las fotografías de los tres estilos y ya está, ¿no? Pero bueno, no sé, ya me empezó a parecer un poco raro, pero digo, bueno, esto es relleno, se hacen de rogar para que cuando luego ya, pues parezca que tal, venga el gran anuncio y todo el mundo, ¡oh! flipando. Continúan y nos explican que van a poner la galería habilitada para consolas. Muy bien, me parece guay. Y bueno, ya está, aquí acaba todo, feliz navidad, hasta luego. Y entonces ya es en plan, ¿what? El gran anuncio ¿dónde está? Que yo lo vea. No entendía absolutamente nada y digo, no sé si esto ha acabado ya realmente, si me tengo que levantar, si me van a volver otra vez a aparecer con el gran anuncio, porque el gran anuncio no ha aparecido todavía. Pero no, ahí acababa la cosa y deducimos que el gran anuncio se trataba del tema de la galería para el juego de consola. Y aquí ya me vais a permitir que yo es que creo que incluso los jugadores de consola a los que se dirigió esta última noticia pensarían el gran anuncio ¿dónde está? Porque aquí voy a hacer un inciso. Damos por hecho que la gran noticia era lo de la consola, pero porque tenía que haber sido esa, podía haber sido el anuncio de los tres estilos o la actualización navideña esta del juego móvil, porque es que en realidad gran noticia no era ninguna. entonces ¿qué pasa? Pues que como siempre empiezan los malentendidos y las discusiones. Pasa un día no se olvida el tema, pasan dos no se olvida el tema, pasan tres, incluso empiezo a ver algún meme absurdo insinuando que no estamos contentos con nada y que los jugadores acosamos prácticamente a los ingurús pidiendo cosas. Bueno, venga, eliminamos la palabra acosamos porque ya sabemos cómo somos aquí, bueno, aquí no, pero ¿me entendéis? Vamos a decir que somos incisivos con los ingurús y claro, yo ya, viendo todas estas cosas, yo que dije que no iba a hacer ni siquiera un extra extra porque en realidad el contenido que se anunció cabía en un simple tuit, pues ya me veo en la necesidad de hablar no de lo anunciado sino del drama creado. Porque sí, cuando pasan estas cosas me toca la moral y es que yo ya pues tengo que expresar mis sentimientos y mis impresiones acerca de la cosa en cuestión. Yo comenté en Twitter la diferencia entre un anuncio grande o un anuncio pequeño. Voy a insistir aquí en el asunto del emoji porque es que es que a ver, explicando que se trataba del último gran anuncio se daba por hecho, se daba lugar a que se tratase de un gran anuncio para todos. O sea, ya no viene aquí a entrar el tema de ah, es que era para la consola y por eso no te parece bien. No, el tema en sí a mí me da igual. A lo que vamos la queja viene por la manera que se tuvo de anunciarlo. Que se podía haber anunciado como una gran noticia para los jugadores de consola en plan acabáis el año estando al mismo nivel que el juego de PC por el tema de la galería. Que es que se podía haber dicho de muchísimas maneras incluso, incluso, se podría haber anunciado el último maxis mensual del año sin hacer hincapié en última gran noticia ni gran noticia ni nada. El último maxis Montlí del año va a ser el día tal a la hora tal y punto. No había que entrar en más historia porque luego enseguida nos pillamos los dedos. ¿Qué pasa? Que es que muchas veces parece que realmente ellos quieren elevar el hype de tal manera que estemos todos pendientes. Yo no sé si para crear luego el drama, para crear polémica, para que hablemos de ello o para qué pero muchas veces parece que lo hacen queriendo porque aquí la clave es no nos molesta el anuncio sino las maneras y yo ya digo que anuncio para todos bueno y me dirá alguno bueno es para todos porque la galería es para todos porque va a estar conectada con la... No. Yo iba a algo que se incluyera en el juego para todos para ambas plataformas o algo rollo pero de esto que no nos gusta a nadie tampoco pero colaboraciones con fulanito de tal yo que sé pero vamos que también os digo incluso si hubiera sido la actualización de los bebés aunque en este caso sabíamos que no o la de los coches hubiera llegado a ambas plataformas o sea no entiendo tampoco por qué se queja la gente de pedís los de ordenador pensando solo en vosotros vamos a ver es que lo que se pide es algo si se hubiera pedido los coches en este caso que llegaría a los juegos tanto de ordenador como de consola o sea es que no es cuestión de egoísmo quiero recalcarlo es ser objetivo de hecho si mal no recuerdo y de nuevo no recuerdo mal anteriormente hace meses bastantes meses no sé si un año me parece que no tanto también hubo un momento en el que se nos prometió una gran noticia también estábamos todos con el hype por las nubes porque que será que será y también acabó siendo algo de la galería era cuando se cuando se actualizó la galería y qué pasó pues era un anuncio para los jugadores de ordenador para la gran mayoría de la comunidad porque queréis que no la gran mayoría de la comunidad juega en el ordenador y creó de nuevo un bajonazo absoluto y era de ordenador era nuestro juego nuestro juego entre comillas pero repito es que aquí el problema es la manera en la que se gestiona la expectación y se promocionan las cosas por parte de ellos a la galería le hacía falta una actualización pero el bajonazo fue descomunal porque de nuevo una gran noticia pues te esperas lo que llevamos esperando tanto tiempo y que todavía no ha llegado ¿no? y luego ya lo mejor que pasa siempre en estos casos es que hay gente que permanece siempre como en perfil bajo ¿no? sobre todo gente de la comunidad angloparlante también lo voy a decir y cuando hay un dramita de estos pues salen en plan gracias sabemos que habéis trabajado muchísimo sin gurús os queremos tweets de estos con muchas mayúsculas exclamaciones y la palabra excited y tal ¿para qué? para ganarse el like fácil del típico sin gurú o eso ¿no? un poco el aplauso de ay que bien que nos entiendes o luego también este que se ha visto bueno lo he visto hasta la saciedad que era como yo soy jugador de ordenador pero estoy mayúsculas importante las mayúsculas feliz por los jugadores de consola bien dime algo que no sepa o sea es que me pongo mala con esas cosas y estos intentos desesperados de conseguir atención y luego ya pues por supuesto la bola se hace grande y empezamos a decir que si la comunidad es tóxica que si somos unos quejicas que si siempre estamos pidiendo cosas vamos lo típico de siempre si soy un creador pequeño lo suelto para así ganarme un poco la amistad de otra gente si soy un creador grande lo suelto también para hacer un poquito la pelota por no decir otra cosa más fea al típico sim guru que me está leyendo y vamos es que es de manual es que pasa absolutamente siempre que hay alguna polémica de este tipo lo que peor me sienta por otra parte es que de nuevo aquí ocurre como cuando hicimos la protesta que se arma más el caos por la gente que se queja del que protesta que por el que protesta aquí estoy generalizando un poco disculpadme si alguien se ofende pero en realidad lo veo así porque he leído comentarios del tipo sobre todo en angloparlantes también quiero recalcar eso de nuevo porque sobre todo por allí pero eso he leído comentarios del tipo no puedo expresar mi opinión porque se me echan encima y si a mí me gusta no lo puedo decir pero vamos a ver ¿quién te ha dicho a ti que no diga si te ha gustado la noticia criatura? ¿quién te ha dicho a ti eso? si es que no se dice aquí a nadie que no pueda decir si te ha gustado o no si es que lo más grande encima es que yo creo que la noticia nos gusta a todos porque es algo necesario que ahora entraré en eso pero es que aquí como siempre hay gente que arma todo el tinglado este quejándose de que ha pasado algo que no ha pasado porque nadie se queja de lo que han anunciado y si ha sido así habrá sido la inmensísima minoría porque yo no he llegado ni a ver eso pero vamos que vuelva a lo mismo que no nos quejamos de la noticia ni de lo que se hace sino de la manera en la que se anunció es que yo ya no sé cómo decirlo yo realmente creo que se entiende lo que digo se entiende lo que decís porque todo el mundo que estáis de acuerdo conmigo y que ha comentado el tema por Twitter todo el mundo lo ha explicado de la misma manera lo que molesta es la manera en la que se presentó la noticia no la noticia en sí es que quien no lo entienda yo creo que es que no lo quiere entender y lo que decía aquí que he dicho que comentaba que también lo hemos hablado por Twitter los simgurus son genios es que son genios son maestros te sacan esto lo de la galería en este caso que es algo que debió estar desde un principio para los jugadores de consola igual que para los jugadores de ordenador pero claro lo sacaron hay que aplaudirles y darles las gracias y permitir que nos lo vendan como un superanuncio para empezar no debió ni necesitar un anuncio ocurre nuevamente lo que pasó con los infantes una cosa que debe de estar en el juego desde el principio y que te lo dan como que te están haciendo un favor enorme y un regalo porque encima no te están cobrando por ello y me pensaréis bueno pero no está mal porque podrían no haberlo sacado bien bien y también podrían haber sacado el juego totalmente incompleto en el resto de aspectos y cobrar el precio entero ah bueno no que eso también lo hicieron no pero en serio como he dicho otras veces podrían habernos dado el juego de los sims sin sims y luego cuando lo actualicen para introducirlos tenemos que decir oh mira que generosos encima nos lo dan gratis si te parece encima yo pago por ello aparte yo la verdad que ya no entiendo nada y me da mucha rabia porque insisto pesadilla antes de navidad ¿por qué? por un lado porque nos hemos quedado sin el gran anuncio y estamos completamente de chafón porque nos veíamos ya jugando con los cochecitos en navidad y llevando a nuestros sims a comer a casa de los suegros montados en su vehículo y ahora no puede ser y por otro lado como siempre porque ahora tenemos una semanita entera de polémica y de aguantar tonterías y de ver memes absurdos porque no hay que buscar mucho para encontrar los memes absurdos por si no los habéis visto yo ahí lo dejo caer pero de verdad estoy ya de hay que ser agradecidos con los ingurus porque trabajan mucho y tal que es que nadie ha dicho eso que es que nadie ha dicho que no es que me pongo mala ay de verdad me tengo que reír por no llorar así que eso que lo que pudo quedar como un maxis mensual normal y corriente con una noticia que hubiera sido bastante agradable para todos tanto para nosotros por tener la galería en conexión con el de consolas como para los propios jugadores de consola que ya la venían necesitando pues hubiera sido pues como digo una noticia agradable y bueno vale un maxis mensual sin más de estos que puedes decir a lo mejor no lo veo porque no tengo ganas de ponerme a llegar corriendo a casa para verlo pero si te lo venden como que va a ser aquí la repera y la maravilla del señor para terminar el año y estamos todos pegados a la silla a la hora en punto para verlo y luego te encuentras con que el anuncio no ha sido tal pues ahí es cuando viene el cabreo ahí es cuando viene la molestia y luego pues eso pasa lo que ha acabado pasando y que todavía tiene que traernos cola así que ya está eso es todo lo que quería comentar sé que no he dicho nada nuevo ninguna información relevante simplemente me he desahogado un poco y he comentado lo que evité seguir comentando por twitter porque si no iba a ser saturación total así que bueno vengo aquí el que quiera escucharme pues muchísimas gracias y bienvenido y el que no le interese ya darle más vueltas el tema pues por supuesto no tiene ninguna obligación de venir aquí a escuchar así que pues ya está ahora tengo que hacer la reflexión como he dicho al principio quedan dos podcasts para que acabe el año este y otro es que es increíble de verdad y ya no nos vamos a volver a escuchar hasta después de navidad sí hasta que acabe el año pero no hasta después de navidad que por cierto el horario y el esto va a seguir igual vamos los dos últimos sábados que faltan va a seguir el horario a las cuatro subido el podcast y tal aquí no se descansa por navidad pero bueno pues que os digo pues desearos por supuesto que paséis felices felices fiestas que paséis una navidad estupenda yo también iré a pasarlo con la familia y y eso no todo maravilloso genial estupendo y bueno pues nada que espero que papá noel o santa claus o quien celebréis si lo celebráis se porte muy bien con vosotros si habéis sido buenos claro si no pero bueno y ya está nada más que decir de nuevo como siempre agradezco muchísimo los likes y que os suscribáis en caso de no estarlo ya ya hemos llegado a los 250 me hace súper súper feliz a los 300 sé que es imposible llegar antes de que acabe el año pero bueno vamos a intentarlo y nada más muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos la semana que viene mua y nos vemos la semana que viene